En Chicago, juntos a ver un partido de los toros de brazos, de ganar a mi papá. Trenan a todos, por ahí ganaron los otros papáres, los entrenados. ¡Vámonos! Se llama el muchachito alegre de ser. ¡Vamos! ¡Vamos! Si me varás a creer Tu razón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!